Y ahí tenemos, Diego Russiti, páginas que son nuevas del rumbe en parte de la tribuna de la cancha de ferro. Es un encofrado de madera, Domi, que se dio a la estructura. Obviamente ahí es un sector de obras, se está haciendo parte de la tribuna. Esto también nos indica que hay un herido leve, trabajan bomberos en el lugar. Sí, tengo el parte de bomberos. A ver, dale, Domi, todo tuyo. Bomberos de la ciudad están haciendo una inspección ante el derrumbe en la obra de cancha de ferro. 12.30 reciben el llamado y el pedido para llegar hasta el estadio del fútbol Ferrocarril Oeste. Sí, tribuna local, para que la gente sepa. Derrumbe de una obra en construcción, o sea, estaban arreglando eso. Personal a cargo de la obra aseguró que no había operarios atrapados, aunque igualmente bomberos realizó una inspección. Cinco operarios trabajaban en el mantenimiento de gradas cuando la estructura cedió. Pudieron todos salir antes del desmoronamiento y los trabajadores fueron asistidos en el lugar. Bien, lo que nosotros tenemos es justamente lo que vos decías, el tema de los cinco obreros ilesos, Domi, en esta historia. Tenemos que hay un herido leve, ¿sí? Y estamos hablando de lo que es la tribuna local, parte del encofrado que se estaba haciendo, ¿sí? Que se estaba trabajando, estaba en obra y cedió de manera repentina. Imagino que los obreros especializados en este tipo de situaciones pudieron salvar su vida por la vasta experiencia que deben tener también en este tipo de cosas, ¿no? Sí, porque se dieron cuenta que algo no estaba bien y que ellos estaban trabajando sobre estas tribunas por tareas de mantenimiento y en el lugar y siente que se empieza a desmoronar y pudieron salir justo para que no quede ninguno atrapado. Ninguno. Bueno, suerte que abajo, que siempre en las tribunas suelen ser lugares de actividades, de canchas, de canchitas recreativas. Sí, en los anillos, ¿no? Canchitas recreativas. Se les llama anillos de los estadios. Claro. Por lo general, vos lo que haces es tenés canchas, por lo que dicen, hay canchas de volei, pero yo sé que Ferro también tiene aros de basque, bueno, y podés gestar varios deportes en los alrededores debajo de las tribunas. Lo hacen todos los clubes, esto es todo el fútbol argentino. Eso es, ahí abajo, abajo de las tribunas nuevas que están haciendo, que hace años que Ferro Bacón y todo, es donde hacen volei puntualmente los chicos, no sé si alguna otra actividad también, pero te digo como vecino y como papá de chicos que van a Ferro. Claro. Es un milagro que haya sucedido hoy. Recién decía Lobo y es verdad que cuando iban a bajar la colada de cemento y todo, por supuesto, vaciaron el lugar. La estaban, por lo que dicen, estaba siendo hormigoneada. Bueno, en ese momento vaciaron y no sé cuántos heridos hay, si son leves. Un herido leve, Fede. Pero estaríamos hablando de obreros, ¿no? De gente que estuviera abajo. Cinco operarios. Bueno, habían vaciado eso. Pero yo te digo, un viernes a la noche, ahí abajo tenés 300 chicos. Sí. La parte de abajo de la tribuna, que está en obra y todo, pero bueno, hay partes que están en buen estado y se puede hacer deporte y están las redes y se hace deporte. Hay que tener en cuenta que muchos deportes que se hacían en clubes en espacios cerrados, desde el tema pandemia, se recuperaron, pero al aire libre. Y eso está considerado medio aire libre, ¿no? Pues abajo de una tribuna, con viento y con circulación. Por eso muchas cosas que se hacían en otras instalaciones del club, tanto en Ferro como en otros clubes, se pasaron a hacer ahí abajo. Claro. Ah, mira, ahí me están diciendo chicos del básquet, gente del básquet, que me está asesorando bien en este tema. Ahí se hace básquet, en ese lugar hay 10 aros, por lo menos, me están diciendo. Bueno, de hecho, Hernán, el papá de uno de los chicos que, por lo general, entrena también ahí, ¿eh? Hay veces que van a entrenar al estadio de básquet y por la gran cantidad de categorías que vos tenés dentro del club, porque tenés A, B y C, y obviamente Ferro es una cuna muy importante en el básquet porteño. Por lo tanto, hay muchos chicos, tenés que mandarlos a diferentes lugares, ¿no? Y ese es un lugar. Ahí le estoy pasando, Diana, te acabo de mandar un video de adentro, de abajo, de ahí adentro, cómo quedó. Donde se dio estas tribunas y esta estructura. Mientras, chicos, hablamos con Daniel Pandolfi, que es el presidente del Club de Ferro. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto saludarte, Dominique es mi nombre. ¿Qué tal? Muchísimo gusto, Dominique. Bueno, cuéntenos un poco, ¿estaban haciendo tareas de remodelación de tribunas? Sí, estaban, sí, era la última etapa, la última etapa de la tribuna que estaban haciendo tareas de apuntalamiento y armando toda la estructura que era para poder seguir en la última etapa. Es una etapa que estaba vedada, obviamente, a los socios y todo, es una etapa que está todo vallado, está vedado, porque es una etapa que está de obra en construcción. Y, bueno, yo, la verdad que no estoy en el club ahora, pero me están, obviamente, comunicando cada minuto lo que estaba pasando. Y, bueno, se dio una estructura esa, lo más importante, que es lo primero que uno, ustedes preguntan, o que nos preocupa a ustedes y a nosotros, es que no hubo ninguna persona, más que un herido leve, que está siendo tratado ahí en el club. Eso es lo más importante, y el resto, bueno, es ver qué es lo que pasó. Eso vamos a averiguarlo, vamos a ver después, a ver qué es lo que pasó, porque se dio esa parte de la estructura de los escalones que estaban preparando. Sí, tenemos preguntas del equipo, Pandolfi. Sí, Pandolfi, quería preguntarle a propósito de estos trabajos. ¿Habrá cedido el encofrado de madera cuando se empezó a volcar el cemento? ¿Fue en ese momento? ¿Fue antes? ¿En qué etapa de la obra estaba esa tribuna? No, a ver si no se estaba, se estaba llenando por etapas. Esa era una etapa que se estaba llenando una parte de las bases, de las bases de la tribuna, y aparentemente se dio cuando se empezó a llenar. Obviamente ha habido una falla de apuntalamiento, que es lo que vamos a averiguar después, ¿no? Claro. Pandolfi, ese lugar no se estaba usando, por lo general. Ahí siempre, a ver, para explicarle un poco a la gente cómo los clubes utilizan sus espacios, más que nada, ¿no? Por lo general, debajo de las tribunas, lo que se generan es espacios para otros deportes. Sí, claro. Y sobre todo acá, esta tribuna es una tribuna que tiene todo un espacio debajo de la tribuna para realizar tareas. Ya ahora contaba de nueve arcos, se habían hecho ocho, y este era el último, se quedaba más cerca sobre la calle, que es el que no se pudo, que se dio y no pudo terminarse. La otra obra ya estaba terminada. O sea, lo que ya está anterior terminado, ya estaba hecho, ¿era lo mismo que se iba a hacer sobre esta que se dio? Sí, sí, exactamente. Eran nueve arcos, ocho ya están terminados, y se están utilizando desde hace rato, y faltaba uno que era este que es el último que está acá. ¿Y los están haciendo de la misma manera, la misma empresa? Todos con la misma gente, todos con los mismos empregados, todo, todo, todo igual. La verdad que nos sorprende, porque nunca habíamos tenido problemas. Es una obra que ya lleva tres años, porque es una obra muy grande y muy lenta para los clubes. Es todo un esfuerzo que hacemos, y la verdad que nos sorprende, porque es con la misma empresa, es todo lo mismo que la vez pasada. Así que, bueno, debemos haber, evidentemente, algún error hubo, y por suerte fue un problema para la gente, para los empleados. Bueno, ahora veremos cómo seguimos. Claro, el tema del tiempo también involucra a la pandemia, ¿no? Imagino que ahí deben haber parado, y por eso también el retraso. Sí, sí, sí. A ver, durante la pandemia nosotros paramos, y después cuando lo abrió una gran ciudad, se hizo realizar obras de mantenimiento, sobre todo, para que no se vinieran abajo las estructuras que estaban. Nosotros hemos hecho todo lo que correspondía de mantenimiento, y no habíamos tenido nunca ningún problema. Y esa parte de la obra nueva, la verdad que no nos sorprende realmente. Claro, Dex. Pandolfi, ¿esto implica revisar todo lo que ya se ha hecho de hormigonado de tribunas en ferro? No, no, no. Todo el hormigonado que hasta eso ya está hecho, ya está bien. También se hicieron todos los estudios del laboratorio, del hormigón, todos los estudios de eso, no para nada, no para nada. Y esto que sí, cuando se empezó a hormigonar, esa parte que se empezó a llenar una parte, no estaría bien apuntalada, y claro, no tenía nada que ver con esto de tribunas. Claro. ¿Cuánta gente trabaja en este proyecto, en esta etapa de remodelación de las tribunas? Sí, en 10, 11 personas son, en la 10, 11 personas. ¿Y 5 tengo entendido ahora que justo estaban en ese momento? No, no sé la cantidad de movidas. Bueno, no sabe todavía. No, no, no sé. 10 o 11 los que estaban trabajando ahí, seguro. Claro. Deben estar trabajando casi todos. No, 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 solo 5, deben estar todos, la verdad. Yo le... Claro, sí. No, yo le preguntaba a Pandolfi puntualmente por revisar lo que ya se ha hecho, son obras que tienen un tiempo, ya hace rato que se está haciendo en ferro y hay tantos chicos que van a cursar deportes. Sí, obvio. Ahí abajo, ¿no? Te digo, ¿cómo le vamos a contar a las madres y a los padres el fin de semana que los chicos van a estar abajo de esas tribunas? A eso me refería con el tema si se va a revisar. Obviamente que los vamos a volver a revisar, pero le vuelvo a repetir todo lo que se hizo. Después se hicieron todos los estudios correspondientes, se hicieron todos los estudios de laboratorio para ver el hormigón, está todo guardado, todo como para verlo, y la verdad, obviamente, que vamos a darle una explicación a los padres con respecto a la aplicación de ese espacio, que no es el único espacio que tiene Jarro para utilizar, así que bueno, veremos obviamente y buscaremos tener la mayor seguridad con respecto a su utilización, pero hay que entender que son dos cosas diferentes. Una cosa es una estructura ya armada, y no se cayó ninguna estructura de hormigón. Acá lo que se cayó es la estructura de madera que soportó el peso del hormigón, es un sobreagosto totalmente diferente. No es que se dio una parte de la tribuna, una parte de edificio, como hemos visto ahí en algunos otros lugares. No, acá lo que se dio es la parte de madera, la parte de madera de atrás, es que lo que ustedes deben estar viendo, ya no estoy viendo televisión, pero lo que deben estar viendo es la madera tirada. Claro. Y no hay ninguna estructura que ha caído. Pandolfi, tengo unas imágenes de adentro, que también recibe, usted me dice que no las puede ver, pero quiero mostrarle a la gente lo que es desde abajo de la tribuna, lo que se dio por un lado, que hay como una malla transparente, una media sombra, donde se ve toda la madera que quedó, están los bomberos trabajando, asistiendo a los operarios. Está lo que ya se hizo, que es de lo de hormigón, la estructura... Los arcos que decía Pandolfi. Claro, que ahí abajo son canchitas. Claro, ahí abajo es un bastante deporte desde hace mucho tiempo. Pandolfi, ¿cómo va a afectar esto a la actividad del club? ¿Por cuántos días va a estar abierto, cerrado en parte? No, no, no. Eso, bueno, lo veremos con el gobierno de la ciudad, pero la verdad que es una parte que es una parte del club. El club tiene casi 15 hectáreas acá en la capital y es una parte que da abajo de la calle. El resto del club no... Se puede, claro, se puede acordonar y desafectar. Sí, seguramente, seguramente. Pandolfi, le quería preguntar acerca de qué pudo haber sido, por lo menos, porque ahí se ve que la parte que está derrumbada, digamos, hay una parte que está empalizada, ahí se ve que está el empalizado. ¿Cómo puede ser que pudo haberse herido esto? Porque si está empalizado, no debería haberlo hecho. No, no, estaba todo. A ver, estaba todo empalizado. Incluso hace una semana atrás volvimos a traer... Nos pidieron para 500... A ver, no me acuerdo el nombre de cómo se llaman los... Sí, esos palos que se ponen abajo. Los hidráulicos. Bueno, sí, no sé, 500 más y se pusieron 500 más por las dudas, porque siempre estábamos con ese tema. Así que, bueno, la verdad que no sabemos hablar. Primero, obviamente, estamos conternados porque el club ha hecho muchísimas horas y la primera vez que tenemos un problema de este equipo. después ver que, por suerte, no hubo ningún herido, ninguna persona que tenga ninguna herida de ningún tipo de gravedad, por suerte. Y después, de verdad, nos vamos a poner a ver cómo seguimos. La verdad que vemos ahora que estamos todavía, repito, más armados por lo que pasó. ¿Es una empresa constructora? ¿Es una empresa de arquitectura? ¿Empleados? ¿Empleados? ¿Pudieron haber cargado mal el concreto y por eso se provocó el derrumbe? Y eso, la verdad, a ver, evidentemente, un problema hubo. O de instalamiento o de mal cargado. Algún problema hubo. Vamos a ver, a ver, si bien es un problema grave, para nosotros ahora, ahora es cuando empezamos a poner, es que solucionamos todo el tema de los entregados y todo, empezamos a ver qué cosas son. Así que, en un par de días, seguramente, vamos a tener ya noticias de cuál fue el problema. Juan Dolphy, ¿quién va a hacer justamente el análisis de lo que pasó? ¿Es la municipalidad? ¿Es la misma empresa que estaba haciendo las tareas? ¿Son ustedes? Digo, porque de eso depende que no ocurra nuevamente. Claro, obviamente. creo que todos vamos a tener que estar encima de este tema como para ver qué es lo que pasó y que no vuelva a ocurrir. Claro, tengo entendido, Pandolfi, también, que de bomberos preventivamente, y creo que de ser parte del protocolo, también hay unidad, la unidad canina K9, está acercándose al lugar para chequear y corroborar que no haya quedado nadie entre esos escombros, entre esas estructuras que se dieron. No, lo primero que se hizo fue, nosotros sabemos, los empleados que estaban trabajando, buscar a todos, ponerlos a todos en fila y estaban todos. Y bueno, obviamente que yo estoy usando una medida preventiva, pero por suerte todos los empleados ya los tenemos para todos individualizados. O sea que están todos, no hay nadie que... Sí, 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 por lo menos fue lo primero que pregunté y los separaron y los, nombre por nombre, estaban todos y me dijeron que estaban todos a salvo una persona. Pandolfi, ¿y se sabe en qué momento fue? ¿Estaban terminando la tarea? ¿Estaban comenzando? No, 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 fue en la mitad de la tarea, en la mitad de la tarea, en la mitad de la tarea. O sea que se derrumbó madera y también el cemento que se estaba colocando. Sí, el cemento que se estaba colocando, sí, en un sector se estaba colocando cemento y ahí es donde se dio. Claro, que es el cemento fresco. Estoy hablando, estoy hablando por lo que me cuentan y hasta que nos gustaría tener todo un informe como dicen ustedes primero de lo que pasó como para dar una respuesta final, pero eso, bueno, eso es lo que pasó, ¿no? Claro, claro. Tengo una imagen más y vamos conmigo para una imagen más para compartir en nuestra tarde porque tenemos también más videos. Se ve todo el área afectada. Este domingo, ahí está todo. Ahí está el empalizado tirado, se ve que está todo en el encofrado. Eso fue entonces lo que falló, la estructura eso fue lo que se dio. Ahí se ven perros trabajando donde mirá los decías. La unidad canina acá no me ven. Claro. Pero ya los desplegaron. Es que debe ser parte del protocolo, más allá de que nos diga Pandolfi que están todos los que estaban, pero creo que lo tienen que hacer porque no vaya a ser que alguien justo estaba ahí abajo, alguien que pasaba y bajó para ver cómo era y resulte, ¿no? una desgracia que pueda suceder. Y que nadie lo haya visto, claro, obviamente. Que no sea del equipo de obra. A Ferro, realmente, esto le sirve y le conviene. Pandolfi, le quiero consultar de las heridas leves de las personas, ¿de qué se trata específicamente? Por ahí hay golpes en la pierna, golpes en los brazos, contusiones. Y ahí me mandaron un video de la persona que estaba ascendiendo y que había tenido un golpe en la pierna y un golpe en un brazo. Estaba sentado en una silla y lo estaban atendiendo. Así que no creo que pase algo de eso. No creo que se ha costado de eso. Yo lo que le tengo de informe oficial es que han trasladado por personal a cargo de la obra, seguro que no había, como usted dice, operados atrapados, aunque seis de ellos resultaron golpeados por los que fueron trasladados preventivamente por el SAME por traumatismos al Hospital Álvarez y al Hospital Durán dos de dos, otros dos fueron auscultados en el lugar y que bombero está realizando la inspección con el aporte de la unidad Canina K9 que es lo que le contaba lo de los perros que preventivamente y que más allá de que como usted dice no hay nadie de gravedad pero por cualquier cosa han sido derivados seis. Pandolfi, para aclararle más que nada al socio y la tranquilidad en toda esta historia, el resto de lo que se ha hecho en el estadio está todo recontra, hiperchequeado y con el visto que hay de las autoridades. Sí, 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 eso está todo, tenemos todos los elementos, así que eso es una tranquilidad para nosotros, pero bueno, lamentablemente se ha hecho esta estructura de madera y lo que estamos vamos a ver cómo firmo. ¿Ya se habían usado las tribunas que se hicieron a nuevo? No, no, no. ¿Todavía no? No, no, no. No, eso estaba para el periodista para marzo, el año que viene, no, no. Ah, ok, ok. Sí, de meses y marzo, eso no se estaba usando, no, no para nada. O sea que no hubo todavía nunca público en esas tribunas. No, 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 eso no lo tenía, bueno, estaban habilitadas para seguir, no estaba en obra, una obra muy grande y, ya te digo, una obra no solo muy grande, sino muy lenta, así que, bueno, está con mucho esfuerzo. Pandolfi, usted dice en marzo del año que viene iba a estar inaugurado y ahora tiene un estimado de qué tiempo se va a retrasar todo esto. Sí, obviamente que se va a retrasar, obviamente que se va a retrasar en principio porque tenemos que ver cómo se rearma esa parte de nuevo, ver lo que pasó, esto, obviamente, se va a retrasar, no nos vamos a apurar ahora para nada. Pero esto no impedía el desarrollo de la obra no impedía de alguna manera el desempeño de las otras actividades en el club, siempre se mantuvo eso. No, no, los que estamos en el club no saben que no, que esa es una parte, es más, ustedes lo están viendo, se opinan que es la parte final de la tribuna, es la parte final de la tribuna, eso fue lo que lo recibió. ¿Y cuántos socios tiene Ferro? ¿Cuánta gente participa de la actividad del club? 18.000 personas. 18.000 personas, ah, número importante. Es mucho, ¿te pasó? Juan Dolfi, los que nos ven hoy toda esa área no va a tener actividad, por supuesto, ¿no? Por unos cuantos días, todo lo que sucede ahí, en ninguna de las partes. No, en esa área únicamente hacíamos alguna, más que nada, en la parte de abajo, que no sé si ustedes la están viendo, del otro lado, sí, se hacían tareas creativas, algunos deportes, lo voy a repetir, el club tiene un montón de lugares, bueno, no sé si ustedes lo conocen, es un club muy grande, tiene otros dos espacios como este, ya terminados, los deportivos unidos que van sobre Gainza, los playones, bueno, eso es en la parte del estadio, después tiene un montón también de gimnasios en la parte de lo que es la sede en García Lorca, bueno, esto es nada más que la terminación de la parte de abajo de la tribuna, claro, bueno, nos retrasará todo muchísimo, pero y buscaremos con la mayor seguridad seguir adelante, ahora vamos a ver cómo seguimos, lamentablemente. No, por supuesto, ¿hay un responsable de obra? Sí, siempre hay un responsable, por eso es lo que tenemos que ver. ¿Pero es un arquitecto, un ingeniero o es una empresa constructora? No, 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 siempre hay una persona, un arquitecto que está a cargo de obra, veremos a ver qué hace los estudios y bueno, veremos a ver con el gobierno de la ciudad ahora cómo seguimos, nos juntaremos con ellos. Y hay un seguro también, ¿no? Claro, sí, ¿cómo? Hay un seguro también, ¿no? Sí, 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 tienen todos a RIT, tienen todo, no, no, eso está todo por suerte, todo muy bien en realidad, así que... Bien, Pandolfi, le agradecemos, no le extendemos más, gracias por atendernos y responder absolutamente todo. Bueno, bueno, cualquier novedad que tengamos por ahí lo volvemos a llamar en el transcurso del programa. ¿Cómo quedan? Gracias, muy amable. Daniel Pandolfi, que es el presidente de Ferro, que inmediatamente nos atendió, esto hay que también decirlo, porque muchas veces dicen, no estoy, no sé, dame un momento. Y respondió todo. Y él, se quedó mediana con nosotros. Exacto. Nos habló y dijo todo y con total franqueza. Esto es en vivo, es la motocam, ¿cómo se llama la calle, Fede? Avellaneda. Avenida Avellaneda, está cortada. Y es la entrada principal, yo recuerdo haber ido a jugar a Ferro ahí. ¿Sabes dónde estaban las antiguas boleterías? Claro. Exactamente arriba de eso. Que por lo general, en ese espacio, están las canchas de fútbol afuera, viste, en un costadito. Ahora no sé si remodelaron. La entrada de Ferro de Avellaneda, si vos entras por Avellaneda, que es una de las principales, a la izquierda está la cancha de fútbol y a la derecha una de entrenamiento. Exactamente. Es que se ve desde la calle el entrenamiento. Y al fondo tenés el Héctor Echar, el estadio principal, un estadio mítico de básquet. Claro. Sí, porque además, Ferro es un lugar donde se dan, yo recuerdo de ir un montón de veces por actos sindicatos, actos políticos, conciertos. O sea, tiene también una actividad político-social, los Pumas. Bueno, en un momento, se hacían mucho los actos de camioneros en ese lugar. Y me aporta Bernabé de la producción algo que es verdad. Iba a haber un acto el sábado en el que iba a estar el presidente Alberto Fernández. ¿Viste? Sí. Pero suelen usar el Echarte. Por lo general, se utiliza el espacio cerrado. Fue en el Echarte. Pero para llegar al Echarte, tenés que entrar por esta entrada. Sí, hasta el fondo tenés que ir. No hay manera de ir por otro lado. Sí, señor. Yo iba a cubrir actos de camioneros que eran en el campo directamente, entrabas por ahí y todo. Yo creo que hubo un acto de Chávez en un momento que estuvo en la Argentina. Sí, también. Sí, también. El ferro fue. Cuando fue la cumbre de las Américas. Exacto. En Mar del Plata. Fue la cumbre en Mar del Plata. Claro. Y después Chávez habló en ferro. Sí. Sí. Bueno, ahí está, ¿no? Lo que queda de la tribuna. La vieja tribuna que era de madera y la estaban modernizando haciendo todo de concreto. Hace rato, chicos, como dos, tres años con la modernización. Es larga, ¿eh? Estaban ampliando la cantidad de afiliados. Porque vos tenés... ...socios que iban a... No. ¿Cómo, Silvia? Si iban a ampliar con esta construcción la cantidad de espacios, digamos, o no. Es que Ferro además tiene un predio en Pontevera, digamos, tiene varios lugares, varias locaciones donde los... Pero en esta situación, teniendo más tribunas, vos podés hacer más... Ampliar el aforo y también generar más distancia. Para los partidos de fútbol. Para los partidos de fútbol. Sí, sí, sí. No, para esta etapa que venía ahora, fundamental. Claro. Exacto. Bueno, yo lo que... Ferro está jugando en esa calle. Tengo una duda, porque vos tenés la tribuna local que es toda de cemento que yo he ido a cubrir partidos en ese lugar. Ese encofrado era nuevo. Esa parte la estaban haciendo nueva. Claro. Por eso no había una tribuna de madera ahí. La tribuna de madera estaba en la popular más que nada. Miren, pongan el video de los arcos y de los arcos de cemento. El de adentro. El de abajo, claro. Venían avanzando, digamos, cubriendo todo el arco, toda una cabecera. Por eso, por ahí ampliaban la cantidad de... Era la última parte. Claro. Era el final, lo que estaba sobre la calle. Porque toda la... Ves, vos venís... Eso, o sea, nueve arcos dijo que... Bueno, y este era el noveno. Y la parte que se cayó, la última. Ahora vos tenés por un lado el encofrado, pero además lo que tenés es que se cayó todo el empalizado, que es lo que ponían para ir construyendo desde arriba para los tensores. Es lo que piensan que pudo haber fallado. Fíjate que están todos caídos. ¿Viste? Están todos caídos. ¿Ves? Es el empalizado. El empalizado son... ¿Vieron esos palitos que aparecen al principio? Esos son como tensores que se ponen en el piso. El encofrado es el revestimiento que se le pone en una columna de mismo Sí, el molde. El molde para... Exactamente. Ese es el encofrado. Y después vos tenés... Ahí está, ¿ven? Que se ve atrás el empalizado. Sí, porque no se derrumbó todo. Esos palos naranjas que están tirados en el piso. Eso lo que hacen es tener la tensión de alguna estructura que vos estás construyendo con aire abajo. Claro. Claro. Y que veíamos que los perros caninos, los del K9, estaban pasando por ahí arriba. Claro. Para. Es preventivo, por si pudo haber... De casualidad, ¿A qué hora fue, chicos, esto? 12 del mediodía. 12, entre las 12 y las 12 y media. Lo que pasó ahí, la investigación de perros y bomberos está completamente en desarrollo ahora, ¿no? Claro, ahí está. Es la parte de la tribuna nueva que no estaba todavía terminada ni habilitada. Claro. Es esa. Ahí está, mirá. Esas imágenes de ahora. Y son empleados del club, entonces. Es una obra que estaba haciendo el club. No, pero... Yo tengo entendido que el arquitecto es un socio del club. Y lo... Dijo que eran empleados. Dijo que eran empleados del club. Sí, 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 sí. Ahora, yo veo esa especie de grúa roja o no sé si es la manga con la que se llenaba el cemento. O si... El concreto o si es una especie de grúa. Se me ocurre también eso pudo haber chocado con la estructura de madera, tal vez, ¿no? Ah, puede ser. Una operación o algo por el estilo y pudo haber desestabilizado. Es una cuando estaban por ahí... Porque, a ver, es la novena, el noveno tramo que hacían. Están... Hace más de tres años que están con la obra. Son las mismas personas, dijo Pantolfi. Es raro que haya una falla... Estaba en la mitad, Edito. Estaba en la mitad de estar volcando el cemento. Porque a veces si se está volcando el cemento y se vuelca mal o de un lado el peso mismo, ¿no? Te hace que se desborde... Mirá, hay un socio de Ferro que juega al ver... No, digo que pudo haber habido una situación externa, ¿no? A lo que hacían todo el tiempo. Me dice lo mismo que me dice Silvia con el tema de la situación externa porque, me dice, te puedo asegurar que se hace todo bajo norma. Que, me dice, te lo aseguro, ¿eh? Me dice, más allá de... Me contó los deportes que se estaban haciendo y todo, pero me dice, te puedo asegurar que los socios cuando estamos en Ferro y vamos viendo se hace todo por norma. Es que esto no lo puedes hacer como haces una remodelación dentro de tu casa y no haces el permiso de obra. Acá tenés el permiso de obra, tenés que tener presentados los planos, proyectos. El socio de Ferro te mira todo, ¿eh? El socio de Ferro... Yo soy papá de socios de Ferro. Ajá. Mirás todo. El socio de Ferro te mira todo lo que está sucediendo. Es raro que hubieran hecho algo que se le pasara a los cientos o miles de padres que pasan por semana ahí llevando chicos. Yo te digo que lo de Silvia puede ser que sea por ahí. Me parece que puede ser por ahí, ¿eh? Ahora esa grúa está baja y pues estamos con la motocam. Sí. Está baja la manga esa hidráulica que no sé qué función estaba cumpliendo, pero a esta vez ya está baja, pero que en el momento del derrumbe estaba extendida. En las primeras fotos está desplegada, ¿eh? Está desplegada. Está desplegada y está sobre, pareciera que está casi como sobre la estructura que ya no está. Sí, exacto. Es que, bueno, ¿no estaría siendo usado eso para volcar el hormigón? No sé. Sí, es que me imagino que tiene que venir por ese lado, pero bueno, hay que ver. Eso no lo sabemos. Pero seguro nos vamos a enterar pronto porque es probable que las personas que estaban trabajando en el lugar sepan exactamente, ¿no? Crujeó, ¿no? El palo del medio, no sé qué, se quebró, ¿viste? Es que esa estructura de madera está siendo, es como la parte del molde de las tribunas. Esa estructura estaba siendo sostenida por todo ese empalizado que vimos. El encofrado de madera es el que sostiene todo el... Ahora es verdad lo que dice Domi, nunca estuvieron sometidas a público saltando. Claro, no sé, por eso le pregunté. Van a requerir de una inspección y habilitación para dar tranquilidad a la gente. Yo estimo que debe estar ok, pero te da cosita al saber que no estuvieron probadas. Y cualquiera pediría, ¿no? Revisemos todo otra vez, por favor. Domi, ¿cómo está el reporte de víctimas Masakakis? Acá voy a actualizarte el parte de bomberos de la ciudad, donde cuentan que 12.30 reciben el llamado y se van para Ferrocarril Oeste. El personal a cargo de la obra aseguró que no había operarios atrapados, aunque seis de ellos resultaron golpeados, por lo que fueron trasladados preventivamente por el SAME, por traumatismos, a los hospitales Álvarez y al Durán, en tanto otros dos fueron ascultados en el lugar. Bomberos está realizando una inspección con el aporte de la unidad canina K9. Se trató, dice el parte de bomberos, de desmoronamiento de un encofrado de futuras gradas de 20 metros por 15 metros. 20 por 15. Ellos dicen lo que se encontraron. Claro. Imposible que sepan por qué terminó así. Y ahí se veía también los obreros, Domi, que ya estaban, viste, sobre las camillas de traslado. Así que es claro que algunos, como decía Pandolfi, una imagen que le habían mandado a él, tal vez de los primerísimos momentos de un personal, un obrero asistido, sentado en una silla, con algunos golpes, en una pierna, decía él, evidentemente tuvieron que ser trasladados a un hospital. No, y además tenés que llevar también porque a lo mejor vos decís, estoy bien, estoy bien, estoy bien, pero podés tener alguna hemorragia interna, algún golpe o alguna contusión, que lo mejor que podés hacer es hacer una tomografía y descartar cualquier lesión interna que no esté a la vista. Con lo cual eso es lo que hay que hacer y se debe hacer. Imagino también de bomberos, defensa civil, porque como es una estructura, tiene que venir defensa civil, esto ahora ya interviene en Ciudad para ver y decir, bueno, tiene que ver con un error humano, con esa grúa roja que por ahí puede haber sido algo que se movilizó, cambió algo, un error de cálculo, un error de estructura, hay que ver en esto qué puede haber sucedido, ¿no es cierto? Pero eso será para conocer en futuros días. En un ratito va a estar Nuria allí en vivo. Tengo un dato. ¿Queremos más datos? Un dato relevante en esta historia, porque estoy revisando el fixture de la Liga Nacional de Básquet, Ferro es una de las canchas en la que se está jugando la burbuja del Super 20, burbuja entre comillas, Ferro, Obras, en toda esta historia, la cancha de Boca y la de San Lorenzo son las sedes de lo que son la conferencia de Buenos Aires, más que nada, zona 1 y zona 2 sur, ¿sí? Y quiero ver si van a habilitar, ¿no? Voy a hablar con, voy a tratar de gestionar con gente de la Liga Nacional porque el echar es uno de los estadios principales para este tipo de partidos. Ferro tenía para el fútbol la habilitación ahora para el fin de semana con público, no sé si juega a visitar antes o no. No, 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 no. Nada, nada. No, 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 no. Todavía no. No, no, no. No, pregunto por si esto... No, y de hecho ya hay un problema en eso, que después lo podemos charlar. Bueno. No con Ferro, ¿eh? Sino con todos. Con los otros clubes. Sí, y dicen que el DNU lo van a sacar el viernes, pero bueno. Sí, todavía no está publicado el decreto. Increíble. Bueno, mientras la sumamos a Nuria, que está, ya la vamos a ver en imagen, pero mientras tanto está en comunicación telefónica en el lugar. Nuria. Sí, dame, porque lo cierto es que hay un fuerte operativo, obviamente, te imaginarás que todas las calles aledañas a la cancha de Ferro están completamente cortadas. Digo, es un horario del mediodía, sucedió 12 y media del mediodía, un lugar de barrio, digo, con mucha gente circulando, con lo cual, por prevención también y para, obviamente, hacer los trabajos por parte de bomberos, si bien, como ustedes decían, hay seis obreros que están hospitalizados, pero por traumatismo y nada grave, lo cierto es que todavía el operativo se mantiene en este lugar, también las ambulancias del SAM y sobre todo el trabajo de bomberos porque también ahora lo que hay que hacer es levantar de alguna manera o terminar de sacar esos escombros para que pueda volver a empezar esta obra. Se estaba parada durante algunos años y sobre todo por el tema de la pandemia no se pudo seguir adelante y entonces, bueno, el operativo y las calles cortadas están aquí en la zona todo alrededor con lo cual también complica mucho, sobre todo, digo, porque es un horario de salida de chicos de clase, ¿no? Y entonces, de la zona hasta de Caballito tiene muchas calles angostas, bueno, Bexar seguramente lo conoce mejor que yo, con lo cual, atención, si tienen que salir porque toda la zona de la avenida de la cancha de ferro está toda cortada y con lo cual te imaginarás el caos de tránsito que generan las calles aledañas. Claro. Es un dato de esa avenida Avellaneda que tiene muchísima circulación de tránsito y todo eso decanta a las callecitas chiquitas de Caballito que estarán atestadas también ahora. Totalmente. Exactamente. Están atestadas con lo cual, digo, también se nos dificulta a nosotros poder llegar hasta el lugar porque, por ejemplo, el puente de Paisandú está cortado, digo, el que pasa por arriba de las vías para que se ubiquen está cortado y no se puede pasar para el lado de Avellaneda con lo cual, te digo, si tienen que circular por esta zona háganlo con muchísima paciencia y sabiendo que esto va a durar todavía un rato. Totalmente. Y otro dato que me aporta un compañero conocido también del club es que dice, como hay mucha actividad extracurricular a la tarde, menos mal que esto no pasó a la tarde. También. Porque si pasaba a la tarde pudo haber sido realmente una tragedia porque hay muchos chicos un sábado haciendo actividad deportiva ahora a la tarde en un ratito hoy no se va a suspender. Tenés mil pibes ahí, un viernes a la noche tenés mil chicos ahí abajo. dijo Pandolfi que estaba la zona alejada de toda la actividad. En esa zona no había actividad, exactamente. ¿En ese arco? En ese arco, pero por ahí pasás por ahí al lado. Sí, pero para lo que es toda la asistencia, vehículos llegando, el SAME, bomberos, igual también es correcto a lo que avisó Pandolfi que en el momento en el que iban a volcar el hormigón estaba suspendida toda actividad ni con ni muchos ni pocos. Todo ese tribunal estaba inalentado. Bueno, mirá, ayer Ferro jugó en el Echar. En el Echar. Ayer jugaron a la noche. Ayer a la noche jugaron. 150 personas jugó anoche en el partido. Recordemos que el básquet se está jugando con un mínimo de público también. Claro. Sí, pero ayer, por ejemplo, estoy viendo partido que Ferro termina ganando, a Hispano se jugó en el Héctor Echar. Por ejemplo, fue uno. Calculo que ahora después voy a chequear pero hubo más partido. Hay que ver cómo se va a desarrollar todo ahora porque por ahí Fede para ir al Echar tiene que pasar por ese lugar. No, no se puede entrar. Claro. Es la entrada al Echar. Por eso. No se puede entrar. En un ratito vamos a estar con vos en vivo Nuria ya con el móvil desde el lugar. Ya vamos a volver a caballito con esto que está pasando ahora. Gracias. 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 Gracias.